Cualquiera que tenga 100 mil millones de pesos de Transdemiria tenga un 90% de intención de voto. Sin embargo, no ha sido así. ¿Por qué razón? Porque este candidato se hace visible, es una creación artificial de la publicidad y de los consultores políticos, pero resulta que no tiene opinión sobre nada. Ustedes lo invitan acá y no viene a la invitación que ustedes le hagan. Ustedes le preguntan sobre educación y no tiene opinión sobre educación. Ni buena ni mala, no tiene. Ustedes le preguntan sobre el sector salud, no tiene opinión sobre el sector salud, no tiene opinión sobre nada. Entonces, cuando un pueblo ve que quien aspira a dirigirle no tiene opinión sobre nada, le da la espalda. No importa todo el volumen de recursos que estés utilizando, es una creación artificial de la publicidad. Ustedes hay muchas vallas, muchas cosas bien logradas publicitariamente, pero resulta que en el candidato no hay sustancia. Y eso le impide avanzar en el apoyo popular. Presidente, hablando de lo popular, en el arco popular hay quien dice que el corazón de la Ollama solo lo conoce el cuchillo. Y en esa perspectiva, esa descripción que usted hace del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, era su compañero de partido. Pero debo decirlo lo siguiente, en cinco años que compartimos en el comité político, nunca levantó la mano para opinar sobre nada. Yo no conocía ni siquiera el metal de su voz, nunca lo hizo. Entonces, me llama la atención de que efectivamente es que no tiene una opinión construida sobre nada. Y eso es peligroso para alguien que quiera dirigir un país. En estos tiempos complejos de globalización, de interdependencia, con ese nivel de complejidad que existe, que alguien no tenga opinión, a mí me parece peligroso.